Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes, desde la casa que inspiró la película del Conjuro hasta la casa conocida como la más maldita del mundo. Estas son 8 aterradoras casas embrujadas que no creerás que existen, así que ponte cómodo. Soy el profesor dementífico y sin más preámbulos, empecemos. Número 8. Casa del Conjuro. En 1836 fue construida una casa situada en Rhode Island, en el noreste de Estados Unidos, para luego, años más tarde, se convierte en una de las famosas de todo el mundo, debido al largo y escalofriante pasado. Según la leyenda, la casa está acosada por la presencia de Bart Sheeva Sherman, quien vivió ahí en el siglo XIX, y desde entonces se han informado incontables sucesos que han ocurrido en la construcción, donde este fantasma aterra todo aquel que entra a la espaluznante casa. Pero eso no es todo. Las escalofriantes historias, incidentes y relatos de los residentes y visitantes de la propiedad se hicieron aún más famosas en 1970, cuando los Warren fueron contratados para liberar la casa de aquella aterradora presencia. Ella misma, tras ver la película del Conjuro, aseguraron que los sucesos mostrados en la franquicia eran reales. Número 7. Casa de los Siete Tejados. En las calles de Salen se encuentra posiblemente una de las casas más embrujadas de la colonia, la casa Tomer Ingersoll, pero conocida por muchos como la Casa de los Siete Tejados. Con sus frontones cruzados de inspiración gótica y sus tablillas de madera oscura como el café, esta propiedad guarda un oscuro pasado que te pondrá los pelos de punta. John Hawthorne fue un conocido abogado que se desempeñó su carrera en los juicios de brujas en Salem en la época de 1692. Tiempo más tarde, se dice que este hombre pagó a cada uno de esos juicios, tanto así que su descendencia tuvo que cargar con su horrible maldición. Cuenta la leyenda que Hawthorne nunca lamentó su participación en los juicios y ejecuciones, y ciertamente no expresó remordimiento por los condenados. Además, se dice que este hombre realmente creía en la maldad de la brujería y pensaba que era una amenaza real para la población de Salem. La propiedad, años más tarde, fue heredada por el bisnieto, Nathaniel Hawthorne, la cual fue el hogar donde vivió la mayor parte de su infancia, pero una infancia llena de escalofriantes acontecimientos. Años más tarde, se convirtió en un reconocido escritor y relató toda la historia sobre la casa embrujada por las brujas de Salem. Número 6. La casa de los 600 años. En Reino Unido se encuentra una casa de más de 600 años de antigüedad y cuentan las historias que se trataba de una longeva clínica psiquiátrica que fue remodelada años después de su cierre. Sin embargo, no importa cuánto esmero le pongan sus dueños para cambiar el aura de este lugar, la casa guarda una terrible maldición. Desde hace varios años, cada uno de los dueños que ha tenido este hogar ha intentado habitarla durante un tiempo. Sin embargo, cuentan que se escuchaban lamentos y gritos aterradores por las prácticas de los especialistas sobre los pacientes. Los muebles de madera crujen por lo antaño de su estructura y las vigas del tejado rechinan con el viento. Es así que desde hace ya un tiempo han rentado este lugar ya que nadie desea comprarla. Es así que desde que te rentan el espacio, te explican que hay una presencia de una pequeña niña que usa un vestido amarillo muy largo y mientras camina, ella continúa su camino sin voltear a verte. La casa fue declarada legalmente embrujada debido a sus actividades paranormales. Es por esa razón que nadie acepta quedarse en ese lugar. Número 5. En el río Hudson, en el pequeño pueblo de Niac, existe una casa embrujada de la cual ha sido caracterizada durante años como la casa más maldita que existe en este mundo. La casa fue construida alrededor de 1900 y se usó a lo largo de los años como residencia de huéspedes y como residencia familiar. A principios de la década de 1960, una mujer llamada Helen Akeley se mudó a la casa con su familia, sin darse cuenta de los terribles problemas que los esperaban dentro de la casa. Una vez que la familia Akeley se mudó a la casa en la calle sin salida en Niac, una serie de eventos escalofriantes comenzaron a ocurrir. Helen comenzó a contarle a los vecinos los eventos inusuales que ocurrían en la casa, muchos de los cuales nunca creyeron. No fue hasta años más tarde cuando un huésped de la casa joven y perfectamente sano se acercó a la cocina para cenar, cuando de pronto se desplomó en el suelo y falleció. Se dice que los espíritus atormentaban la residencia y tenían la costumbre de despertar a todos por la mañana, sacudiendo bruscamente sus camas. Según la familia, creían que habían dos o tres espíritus que compartían el hogar con ellos. Se decía que los espíritus dejaban regalos aleatorios para los niños al azar en toda la casa, cerrando puertas y haciendo que su presencia fuera conocida a través del sonido de sus pasos. Número 4. La Mansión Lalauri. Esta mansión fue popularizada debido a que la macabra historia que resguarda tras sus paredes es aterradora. Fue construida por la socialite y criminal Madame Lalauri, una caudalada dama de la alta sociedad, quien tenía como prisioneros en el lático a sus esclavos y quienes gustaba de torturar y demás. El escándalo se desató cuando en 1833 Madame Lalauri persiguió con un lático en mano por todo el tejado de la mansión a una esclava que logró escapar, pero cayó de la cornisa de casi 10 metros de altura. Se dice que los gritos de los esclavos se oían por las noches y que aún penan en la mansión los fantasmas torturados. Después de un tiempo, la casa fue un colegio para mujeres y se dice que se cerró por los sucesos extraños que acontecían en la morada. Deshabitada por el siguiente comprador por los mismos motivos y actualmente remodelada para uso de apartamentos, los testimonios constantes comprueban que aún se oyen en ella lamentos y ruidos inexplicables. Número 3. La Casa de los Gritos. En Hayden & Shaw, en Cleveland, se encontraba una misteriosa casa donde ocurrieron espantosos acontecimientos. Al parecer se trataba de una casa que está totalmente maldita. Cuenta la historia que un hombre mantuvo secuestrada a dos mujeres, pero lo más curioso es que fue inspirado por el estrangulador de Cleveland, el antiguo dueño de la propiedad quien era un reconocido criminal en serie. La casa siguió abandonada después de resolver el caso, pero los vecinos declaraban asustados que en medio de la noche salían gritos del lugar y que al llamar a la policía no se encontraba ninguna escena del crimen adentro. Actualmente ya fue demolida, pero hay testimonios de los vecinos que dicen que en las noches siguen oyéndose lamentos. Número 2. Casa La Moira. Este lugar es coloquialmente conocido como el lugar más embrujado de México. En sus entrañas se cuenta una historia macabra que alrededor de 1970, un niño de nombre Marcos entró a esta casa y comenzó a escuchar y ver cosas muy raras. Al poco tiempo de estar recorriendo la casa, Marcos encontró un niño en el techo de la casa, lo que provocó que saliera huyendo. A los pocos años Marcos regresó a la casa para entender qué había pasado. Poco después lo encontraron sin vida, un misterioso acto. En algún tiempo fue remodelado para convertirlo en una casa cultural, que estuvo abierta poco tiempo al público y que volvió a estar abandonada por varios años. Antes se hacían recorridos nocturnos, donde se presentaban sesiones espiritistas y exorcismos. La Moira se encuentra ubicada en José Vasconcelos número 125 y en su fachada tiene una media luna, por lo que la ubicarás fácilmente si deseas emprender uno de los viajes más aterradores de tu vida. Número 1. Casa de Amityville. Esta es la casa de Amityville. Se dice que en esa casa habitan espíritus malignos que provocan tragedias. Ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York, esta casa fue protagonista de aterradoros acontecimientos. Todo ocurrió en la madrugada del 15 de noviembre de 1974, cuando el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, comentó uno de los actos más macabros y espeluznantes que cualquier persona podría realizar. En aquel entonces se convirtió en toda una celebridad, ya que solo se hablaba de aquel aterrador joven. Cuando se le preguntó por qué había cometido aquel acto atroz, aseguró que oía voces que lo obligaron. Desde aquel momento, la casa se ha reconocido como un hogar de espíritus malignos, los cuales habitan en el lugar aterrador, y haciendo maldades a todo aquel que tenga las agallas de visitar la aterradora casa. Increíble, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. Si consideras que faltó uno, házmelo saber. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!